hacia la portería de Diego Alves Van a jugar André Gómez, Mustanfi que también se ha ido arriba Ahí falta un golpe en la cara Se ha llevado Toni Kroos Mustanfi que protesta la decisión de Gil Manzano El juego una vez más parado Vemos que poco a poco se va incorporando Y ahí vemos un manotazo de André Gómez Es una maniobra clásica de pivote para dejar atrás al jugador rival